Esa, mirá, mirá lo que están haciendo en las letras, mirá lo que son, no, no, están como locos, porque claro, recién llegaron, les cuento, ellos andan en una nave espacial y no carga combustible, su combustible son la energía, la música del público, y en el día de ayer aterrizaron acá a Montevideo y ya tuvieron su primera función, ahí en el teatro movie, y van a estar varios días cargando la energía de su nave, con la energía y la música del público. Mirá, mirá, está como loco, ahí viene la E, mirá que le voy a llamar, a ver si, pasa que claro, ellos no hablan, ese es el problema que tienen, yo le hablo y él no me entiende nada, porque solamente se comunican por la música, mirá, me mira raro, sí, yo sé que claro, llegás y el primero que ve soy yo, bueno, te pido mil disculpas, pero no hablan, así que no sé, me va a comunicar con la música. No, no, Sebastián, no. No, 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 no. Bueno, y, no, 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 no. Ah, horá, no, 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 no. Pará, 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 tranquilo. Pará, tranquilo. ¿Es normal esto Alejandro? Es normal, lo están investigando, están aprendiendo. Sí, pero me está tocando la billetera el detrás, es tremendo. Es también normal. Se adaptaron rápido acá a Montevideo por lo que veo, eh. Bueno, mirá, sí, contanos, ¿cómo estuvo el estreno ayer? Muy bueno, la verdad, agradecer a toda la gente que participó ayer, nos divertimos muchísimo. Llenamos la sala y, bueno, la gente terminó bailando, enganchados con la música, les enseñamos la música que tenemos aquí en Uruguay y los cargamos un poco de energía y necesitamos más música y más gente para llenar la energía de la nave. ¿El público es partícipe del show porque es como interactivo? ¿Cómo participa la gente? Es muy interactivo, sí, la gente le pasa el conocimiento de la música a ellos a través de partes del show donde van a participar, van a hacer su música y todo y ellos van a aprender de ellos. Como les comentaba hace un ratito, ellos viajan en una nave espacial que no lleva nafta, menos mal, porque si no para llenar el tanque van a estar bastante tiempo acá haciendo funciones. Entonces, la energía, el combustible de esa nave espacial es la música. Es por eso que van a estar acá a esos recuerdos. ¡Música! ¡Music! ¡Te ataca, te ataca, te ataca! ¡Tanca, tanca! Solamente hablan ese idioma, ¿verdad? ¿Hace un kiló? Sí, ellos solo hablan bockish. ¿Y vos cómo aprendiste el bockish, me imagino? Y algo, algo te invento. Entonces, la forma de comunicarse es la música y por eso es que necesitan de nuestra música para comunicarse. Ahora, veo el vestuario y tienen un presupuesto importante de jabón en polvo, ¿no? Tenían que conseguir ahí a un oficiante, porque... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estamos pocos en cada ciudad. No nos da el tiempo. Bueno, ¿alguno me podrán enseñar un poquito de bockish? Porque yo no sé nada. No, 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 no. Poquichack, poquichacky, 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 poquichacky. ¡Para que cheque, poquichacky! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicita! ¡Good! Bueno, ¿dónde te dejo el currículo? Llego a la mude hoy. ¡Qué bien! Fine, good No, no me entiende nada Solamente si no le hago Y una ¿Qué pasa si le hago una de la kumana? Ponele ¿No? En el planeta Boca La kumana no estaría sonando A ver si yo puedo escuchar tu música You have to repeat De kumana es Trombón La guitarra Que fenomenal Tompeta Muy buena, la verdad Así que bueno Son todos los días a las 21 Tenemos algunos días que cambian Dos funciones y eso El único día que no tenemos funciones es el lunes Pero además todos los días tenemos una función Muy bien, bueno, agradecerles por la nota Creo que la billetera la tengo Así que nada, para despedirnos Capaz que podrían Yo no molesto Ya molesté bastante Despedirnos con una canción Capaz que lo que hacemos es Quieren escuchar la música Que vos tenés en la cabeza Nos acercamos un poquito A ver que música tenés vos Da, sí, porque después Música Sí, de todo este contacto que hubo Me dejaron como la cabeza de media Estoy como así, viste A ver Los escuchen A ver Escuchen lo que tengo yo en la cabeza A ver Música M Sí M 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!